Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve. En este martes 22 de febrero del año 2022 empiezo a grabar a las 9 y 17. Y hoy tenemos una sesión en la que de nuevo tenemos una vuelta de tuerca a las cotizaciones de cómo han empezado, cómo han continuado y cómo están terminando. Esta mañana en el vídeo de la apertura comentaba sobre la buena apertura o lo bien que estaba anticipando la apertura de Estados Unidos. Hablábamos de una apertura levemente alcista en la cual veíamos cómo los futuros anticipaban esa apertura en color verde. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en el caso del Nasdaq, en el gráfico de 30 minutos, cómo a la apertura ese anticipo de cotizaciones alcistas. Teníamos dos velas de 30 minutos en verde, pero a partir de las 4 y media las cotizaciones han empezado a torcerse porque volvíamos a tener noticias negativas por parte de la crisis geopolítica que se está desarrollando en la frontera de Ucrania con Rusia. Bien, al final la cotización durante toda la tarde ha sido negativa hasta que ha empezado a hablar Biden, la comparecencia de Biden en Serenity Markets. Tenéis algunos extractos de qué es lo que estoy diciendo, pero el mercado parece que ha tomado de una forma positiva esas declaraciones. Entre otras cosas, Biden ha dicho que va a sancionar a diferentes bancos. El Banco Militar Ruso, el Beb Bank, ha dicho que está vigilando de cerca los suministros de energía para detectar cualquier interrupción. También ha dicho que va a defender la libertad y que eso generará costos en su propia casa en Estados Unidos. No sé, ha dicho diferentes, pues también que si Rusia sigue adelante sea el único responsable. Pero al final, ¿qué impacto ha tenido eso en los mercados? ¿Qué es lo que nos interesa ahora en este vídeo? Pues ha tenido un impacto de forma positiva. Al final, una vez más, repito, como os viendo y diciendo en sesiones anteriores, el mercado actualmente va a golpa de noticia. Las noticias positivas, el mercado o las noticias que el mercado considera positivas, las refleja de manera instantánea y las noticias que el mercado considera de manera negativa las refleja de forma instantánea. Con lo cual, tenemos una volatilidad que se está sentando en el mercado de una manera cada vez más firme. Y también es cierto que esa volatilidad que veníamos marcando y que vamos referenciando en cuanto a qué resistencias y a qué soportes nos puede ir marcando esas evoluciones a través de esas noticias, esa resistencia de los 16.580, quizá ahora es más importante o podríamos marcar de una manera más importante los soportes. En el caso de soporte, esta mañana hablábamos de los precios redondos, ya venía hablando mucho atrás de esos precios redondos, pero los 14.000 hablábamos de ese punto clave. Fijaros cómo esa apertura o esa apertura que anticipaba, anticipaba también una referencia clara en torno a los 14.000 y esa recuperación va otra vez de camino de intentar cerrar en los 14.000. Sería una buena señal porque ese soporte continuaríamos quizá dándolo por válido al cierre de la sesión. Por lo tanto, tenemos una referencia, yo creo que tenemos una referencia bastante clara en cuanto a unos precios al corto plazo. Si nos vamos quizá al más largo plazo, y aquí podríamos ver el gráfico un día del Standard & Poor's, sí que es cierto que esas referencias a un día a vista y a unos movimientos también mucho más cercanos en el tiempo, refiriéndonos a la volatilidad que está generando la crisis en Ucrania, nos marcan unas resistencias y unos soportes bastante más estrechos. Quizá una resistencia en los 4.592, 4.590, incluso podríamos marcar 4.600 buscando unos números redondos, quizá un poquito más alejados, y un soporte en torno a los 4.300. Sí que es cierto, vuelvo a repetir, que esa volatilidad que impera en el mercado va muy acompañada de las noticias, pero esas referencias que nos pueden dar de una manera cercana, tanto resistencias como soportes, pueden ser una buena, repito, referencia, no una exasitud en cuanto a los movimientos, pero sí una referencia en qué rangos puede estar moviéndose. En el caso de las materias primas, ponemos a lo mismo, en el caso del Brent, hemos visto cómo durante la sesión de hoy hemos marcado máximos a primera hora en torno a los 99 dólares, acercándose mucho a esa cifra que llevamos o que llevo comentando los de los 100 dólares, que son las estimaciones que diferentes casas de análisis van marcando, incluso si esa extensión desembocara en una inversión de Ucrania, hay diferentes casas de análisis que hablan de precios en torno a los 120. Sí que es cierto que la cotización del petróleo, conforme las inquietudes en el mercado de renta variable, han ido subsanándose en las cotizaciones de las materias primas, en este caso el petróleo, han ido descendiendo. Y por otra parte, tendríamos también el oro, aquí lo tengo, con unos máximos que también ha tocado a primera hora de la sesión, marcando máximos en torno a los 1914, que luego han ido desinflándose y llevando el precio actualmente por debajo de los 1900 dólares. Aquí también como referencia, si recordáis en la semana anterior y semanas anteriores, hablábamos de una referencia clara y que sería un punto importante en los 1800. Ahora, el precio que está intentando pelear son los 1900. Aquí hablando también, o hablar también de esa descorrelación, que también veo comentándoos en sesiones anteriores, de la renta variable respecto a los valores refugios. Un tema que he tratado hoy en mi Twitter, aquí te dice el Twitter por si queréis leer el hilo de una manera profunda, no es muy largo, muy cortito, es cómo han evolucionado las bolsas después de diferentes hechos relevantes. En este gráfico podéis ver, es un gráfico del Standard & Poor's, en el cual vemos la evolución desde principios de 1900 hasta más o menos la fecha actual. Y cómo han evolucionado las bolsas tras diferentes hechos relevantes. Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, la crisis del petróleo, Black Monday, la burbuja de las .com, la crisis financiera del año 2008. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque hay mucha gente que pregunta o se pregunta qué va a ocurrir si existe ese conflicto armado, si esa crisis geopolítica va a más. Bien, lo que sabemos, mirando hechos históricos, mirando para atrás, para adelante, desgraciadamente no tengo una bola de cristal que os pueda decir el futuro, pero mirando para atrás y mirando los hechos históricos, sí que sabemos que... Mira, voy a mostraros otra imagen que he puesto también en el hilo. Esto luego, lo que os digo, si queréis acercaros y verla un poquito con más detalle, pues os acercáis a mi Twitter, que lo tenéis aquí, y lo podéis ver perfectamente. ¿Cómo se ha comportado el mercado tras esos hechos relevantes, tras esa crisis? Que esto, al final, estas diapositivas, estas fotos, estas imágenes, perdón, las utilicé también para un webinario que hice sobre cómo podría desembocar o qué ocurriría después de la crisis que tuvimos en el COVID hace un par de años. Bien, al final, el mercado sí que es cierto que después de hechos geopolíticos o de crisis geopolíticas, de crisis, en este caso, de conflictos armados, los mercados suelen o se han comportado de una manera que podíamos marcar como un patrón. Primer trimestre suele ser un trimestre en el que los mercados suelen acusar de una manera muy notable, podríamos entrar en un escenario bajista, podríamos hablar de un escenario bajista, suelen acusar de una manera notable todas esas inestabilidades geopolíticas y todos esos conflictos. La segunda fase, podríamos hablar también de una frase de estabilización, en la que el mercado tiende o ha tendido a estabilizar esas caídas e incluso a recuperar cierta parte de esas caídas que ha tenido en la primera fase, en el primer trimestre. Y a continuación, en la gran mayoría de casos, no solamente ha recuperado las pérdidas que ha tenido en un primer momento, sino que ha incluso entrado en una fase de crecimiento mucho más grande que la que tenía anteriormente. Por lo tanto, mirando para atrás, repito, no tengo una, desgraciadamente, una bola de cristal, pero mirando para atrás sí que podemos estudiar qué es lo que ha ocurrido para intentar ver qué es lo que puede ocurrir. Repito, estoy hablando de un futurible, estoy hablando de qué es lo que puede ocurrir e intentar adelantarme, pero estudiando el pasado para ver cómo puede comportarse un hecho que, si ocurre o no ocurre, pues bueno, por lo menos tener esa referencia pasada creo que es interesante conocerla. Y os lo comento porque es algo que estoy escuchando mucho, que es gente que está preguntándome qué puede ocurrir, qué puede pasar. Bueno, al corto plazo es quizá, como os digo, bastante más complicado de ver cuál puede ser la situación. Porque, repito, al final ahora no podemos tener en cuenta unas referencias muy claras porque, como digo, el mercado va muy a golpe de noticia. Pero, si miramos para atrás, sí que podemos tener una referencia más o menos clara de cuáles pueden ser los movimientos de los mercados financieros a un plazo de tiempo quizá un poquito más prolongado. Hablábamos de, o hablaba de trimestres, semestres o incluso un año. Bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Os dejo ya con los mercados recuperándose. El Nasdaq está prácticamente a punto de ponerse en verde. Y nos vemos en próximos vídeos. Cuidaros, pasad buenas noches. Hasta luego.